Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Liz Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús Y aprendiendo con Jesús Con este tema también, queridos niños, que Jesúsito nos quiere entregar El tema, el tema es tan tan importante Volvemos, queridos niños, a concentrarnos Y volvemos a repetir este tema que es tan importante ¿Cuál es entonces, queridos niños, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Liturgia de la Eucaristía La Liturgia de la Eucaristía Nosotros ya sabemos porque hemos escuchado tantas veces Ya hemos aprendido con Jesúsito que la palabra liturgia entonces significa celebración Celebrar la propia fe Celebrar lo que nosotros somos Celebrar y ponernos contentos Ponernos con todas las piedras, con todo el entusiasmo, queridos niños Para celebrar nuestra fe Para reunirnos y estar alegres y contentos Y después nos dice justamente Eucaristía Eucaristía Esa es una palabrita que también ya hemos repetido tantas veces Y que Jesúsito nos ha enseñado ¿Se acuerdan? Eu, jaris Es una palabra un poco difícil que viene del griego, niños Eu, bueno, lindo, maravilloso Jaris quiere decir gracias Eucaristía Eucaristía quiere decir acción de gracias Nosotros nos ponemos contentos y le agradecemos a Dios Porque Él se queda con su cuerpo y con su sangre en medio de nosotros Y nos fortalece, nos ayuda y nos da mucha fuerza para ser buenos, buenos niños Buenos cristianos Honrados, honrados ciudadanos, queridos niños Bueno, ahora entonces, como siempre, tenemos que estar atentos Porque vamos a escuchar en primer lugar La palabra de Dios desde la Biblia ¿Qué es lo que Jesúsito nos quiere enseñar desde la Biblia? ¿Qué es lo que hoy Jesúsito nos quiere decir, queridas niñas? A continuación, escucharemos a nuestras compañeritas Que nos leerán la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Jesús los llevó hasta cerca de Betania Y levantando las manos, los bendijo Y mientras los bendecía, se separó de ellos Y fue llevado al cielo Ellos se postraron delante de Él Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén Y continuamente estaban en el templo alabando a Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor Y esta es la palabra de Jesús Como siempre estuvimos atentos Como siempre nosotros nos concentramos Como siempre nosotros le pedimos a Jesúsito Que nos siga ayudando, acompañando y dando mucha fuerza Yo siempre les invito a ustedes, queridos niños Y no se olviden Tengan, tengan, tengan con ustedes siempre su Biblia Para poder acompañar y leer y saber y conocer Lo que Jesúsito nos va diciendo Primero, eso Y segundo, queridos niños Que en la medida en que nosotros leemos la palabra de Dios Después, procuramos ponerla en práctica Imitar a Jesús Esforzarnos por hacer lo que Jesús nos manda A través de la Biblia Muy bien, queridos niños Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra Catequesis Aprendiendo con Jesús En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos de primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Hay de mí si no evangelizar Nos dice San Pablo Les invitamos a todos ustedes A seguir apoyando nuestro canal Ñandillara Ñe Con soporte podemos llegar a todas las familias A nuestro querido Paraguay Ñandillara Ñe Hay de mí si no evangelizar Hubo señales Desde el principio Y una profecía El Señor mismo les dará una señal Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamarán su nombre Emanuel ¿Qué significa Dios con nosotros? Una virgen Una virgen Eso es imposible No para Dios Envió a un ángel a una ciudad de Galilea A una virgen Bendita eres entre las mujeres María ¿Qué? Pero ¿Quién eres? No tengas miedo María Dios te ha escogido Concebirás y darás a luz un hijo Y lo llamarás Jesús Él será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y su reino No tendrá fin Pero ¿Cómo puede ser? Nunca he estado con un hombre El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el Santo que nacerá se llamará El Hijo de Dios Tal como había sido profetizado El niño nació Y José Buen hombre y carpintero de oficio Fue escogido por Dios para protegerlos Pero había quienes odiaban al niño Y buscaban hacerle daño María Date prisa Debemos partir José ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? El niño Corre peligro Pero son solo niños ¿Y eso qué tiene? El rey de Israel soy yo El rey de los judíos soy yo No compartiré mi reino con nadie más Pero es solo una profecía A lo mejor está errada ¿Qué dice exactamente? Pero tú Belén Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que gobernará Israel Mira Ahí está esa estrella Que los astrónomos dicen Que anuncia el nacimiento Del rey de los judíos No correré Ningún riesgo Yo soy el rey de los judíos No compartiré mi trono Con nadie más Me oyen Con nadie más Mi pequeñito Mi pequeño Jesús De prisa Maten a cada niño varón menor de dos años Que no quede ni uno con vida La familia huyó a Egipto Y permaneció ahí hasta la muerte del rey Herodes Después Regresaron a Israel Donde Jesús permaneció en la casa de sus padres Hasta los 30 años Pero ¿Quién dice ser este Juan el Bautista? Eso es precisamente lo que tenemos que averiguar E informar al sumo sacerdote Una tira de ignorantes es lo que son Siguiendo a ese fulano Mírenlos Deberían estar en el templo Y no aquí afuera con este chiflado Arrepiéntanse Porque el reino del cielo Se acerca Habrán camino para la llegada del Señor Miren Ahí vienen de nuevo Sin duda a preguntar lo mismo de siempre Ayúdennos ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Arrepiéntanse Si lo que buscan es la salvación Hagan lo que mandan las escrituras Prepárenle el camino al Señor Háganle sendas derechas ¿Qué deben hacer para ser salvos? Lo que hay que hacer es obedecer las leyes de Moisés y... Raza de víboras ¿Nosotros? Arrepiéntanse ¿Te refieres a nosotros? Arrepentirnos A nosotros que guardamos la ley de Moisés Con mucho más rigor que todos ustedes juntos ¿A arrepentirnos de qué? Ustedes creen que son aceptables ante Dios Solo porque tienen por padre a Abraham Pero les diré una cosa Dios es capaz De levantar hijos a Abraham Aún de estas piedras Suficiente Dinos directamente ¿Declaras ser el Cristo? ¿El Mesías? ¿El único que Dios enviará a salvarnos? Yo soy la voz del que clama en el desierto Preparen el camino del Señor Yo los bautizo con agua Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo Y si siquiera merezco llevarle las sandalias Yo los bautizo a ustedes con agua Pero él los bautizará con... Del Espíritu Santo Y con fuego ¡Ya basta! Más que suficiente ¿Tú vienes a mí, Jesús? No Si soy yo quien debería ser bautizado por ti No estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad Sino la voluntad de Dios Este es mi hijo amado Tras su bautismo Jesús se dirigió por su cuenta al desierto a orar y ayunar Su cuerpo se debilitó tras pasar 40 días sin alimentos Pero su espíritu permaneció fuerte Niños, niños Estamos volviendo con nuestra Catequesis del día de hoy Aprendiendo con Jesús Y aprendiendo con Jesús Como todos los días que el Señor nos regala Lo más lindo el Señor nos regala Esa fuerza, ese entusiasmo Todo lo que nosotros necesitamos para hacer el bien Bien, queridos niños, qué lindo que es eso Bueno, con todo esto, queridos niños Ahora nosotros vamos a escuchar de nuevo Y vamos a saber cuál es el tema Que nosotros hoy estamos aprendiendo con Jesús El tema del día de hoy es Liturgia de la Eucaristía La liturgia de la Eucaristía Que ya hemos explicado, queridos niños Lo que significa liturgia, celebración, celebración Y la Eucaristía es de acción de gracias Nosotros somos agradecidos Por las cosas maravillosas Que el Señor nos regala siempre Eso es muy importante, queridos niños La maravilla de Dios para nuestra vida Y ahora, queridos niños Vamos a aprender un poco A ver, por lo menos tres cositas Elementales y fundamentales En la liturgia de la Eucaristía Vamos a estar atentos Y vamos a escuchar ¿Qué nos enseña hoy? ¡Jesucito! Ofertorio Se presentan el pan y el vino Que se van a convertir en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Es decir, en la víctima del sacrificio El ofertorio, entonces, queridos niños En primer lugar Ahí comienza la liturgia de la Eucaristía Esta es la segunda partecita de la misa, queridos niños La primera parte que ya hemos estudiado Que se llama la liturgia de la palabra En la liturgia de la palabra Escuchamos lo que nos dice Y lo que nos habla Dios por medio de la Biblia Terminó la liturgia de la palabra Y ahora entramos en la segunda partecita de la misa Que es la liturgia de la Eucaristía Y comienza con el ofertorio ¿Y qué es lo que hacíamos, queridos niños, con este ofertorio? Presentábamos los dones Que Dios mismo nos ofrece Que Dios mismo hace fructificar de la tierra El fruto del trabajo del hombre Pero que Dios nos da a través de la tierra Ese es el ofertorio Le ofrecemos a Dios Le damos a Dios lo que Él mismo hizo que germinar en el mundo En nuestra propia vida Pero porque somos agradecidos Justamente por eso El esfuerzo nuestro Nuestra lucha Es lo que al final le traemos como ofertorio al Señor Seguimos escuchando un poquitito más Queridos niños Plegaria Eucarística En el momento principal El sacerdote dice las palabras de la consagración Y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Es el momento del sacrificio En el que Jesús se hace presente en el altar La plegaria Eucarística Se dan cuenta entonces Esta oración que nosotros hacemos Agradeciendo al Señor por todos los beneficios Por todo lo que Él nos regala Y luego en un momento le pedimos Señor Regálanos ahora tu presencia Y entonces la plegaria Eucarística Como oración de agradecimiento al mismo tiempo Es esa petición tan importante Dios que se hace presente en medio de nosotros Dios que en este memorial Dijimos niños Porque la palabra memorial Significa que Dios se hace presente realmente Con su cuerpo y con su sangre En medio de cada comunidad Es decir, de cada uno de nosotros Que celebramos la Eucaristía Eso significa el memorial El memorial no es un simple recuerdo Queridos niños Sino que es la misma presencia de Jesús En medio de su pueblo Y ahora queridos niños Vamos a escuchar esta tercera partecita De lo que Jesús hoy nos quiere enseñar Comunión La víctima que se ofrece a Dios en sacrificio Se da como alimento a los que participan en él La comunión Queridos niños Es lo que nosotros decimos La común unión Es decir, nos vamos a recibir su cuerpo y su sangre Porque estamos en común unión Unión en común con Jesús Nosotros comulgamos con Jesús Comulgamos con Dios Es decir, nos entendemos muy bien Y decimos Sí, Señor Lo que tú me pides Yo lo hago Lo que tú quieres que yo haga, Señor Me esfuerzo por vivirlo Y eso quiere decir Entrar en comunión ¿Por qué nosotros nos vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús? Porque estamos en común unión con Dios Estamos en comunión con el Señor Y por eso, queridos niños Cuando estamos en pecado Que quiere decir ruptura Cuando nosotros cortamos esa relación con el Señor Quiere decir que no estamos en común unión No podemos hacer entonces la comunión Porque si yo hago otras cosas Si yo no pienso y no quiero hacer la voluntad de Dios No estoy en comunión con Dios No puedo acercarme a recibir la común unión Porque no estamos en comunión Muy bien, queridos niños Qué lindo que es esto Cuando entendemos y sabemos Por qué pasamos a comulgar Porque estamos en la común unión En el pensamiento En el deseo En el esfuerzo En hacer bien las cosas Y no ir contra los principios de Dios Porque entonces No estamos en común unión con Dios Muy bien, queridos niños Volvemos enseguida Con nuestra Catequesis Aprendiendo con Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Cuarto misterio doloroso Jesús conducido al Calvario Con la cruz a cuestas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Qué lindo es encontrarnos entonces aquí para reflexionar, para entender, para saber, para conocer lo que Jesucito nos va diciendo. Esta es la común unión. Entramos en comunión con el Señor, decíamos recién, queridos niños. Pero ahora vamos a las preguntitas. Son tres preguntitas que les voy a hacer a ver si nosotros llegamos a entender, a comprender y si ustedes me pueden responder. Queridos niños, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el momento del ofertorio? Se presentan el pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Muy bien, queridos niños. Se presenta el pan y el vino. El pan y el vino se presentan y se traen aquí ante el altar, ante Jesús. Pero ustedes saben muy bien, queridos niños. Cuando presentamos el pan y el vino, lo que nosotros estamos haciendo es justamente presentar los dones que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús. En el cuerpo y en la sangre de Jesús. Qué lindo que es esto, queridos niños. Vamos a pedirle a Jesús que verdaderamente nos ayude. Vamos a pedirle a Jesús que verdaderamente nos acompañe, nos fortalezca y nos anime siempre, queridos niños, para hacer el bien. Eso es lo que nosotros recibimos de parte del Señor. Eso es lo que nosotros recibimos siempre de parte de Jesucristo. Muy bien, queridos niños, nosotros ahora vamos a la segunda preguntita. ¿Qué sucede, queridos niños, cuando el sacerdote durante la plegaria eucarística hace la consagración de los dones del pan y del vino? En el momento principal, el sacerdote dice las palabras de consagración y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Muy bien, queridos niños, durante la plegaria eucarística se hace la consagración del pan y del vino con la imposición de las manitos del sacerdote, que son las manos de Cristo que estuvieron ungidas, queridos niños, justamente con el aceite santo de consagración, que el sacerdote convierte el pan y el vino nada más y nada menos que en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Qué lindo, queridos niños, si nosotros entendemos esto. Es el gesto mayor que nosotros podemos recibir de parte de Dios, que las manos consagradas del sacerdote hacen que ese pan y ese vino se conviertan en su cuerpo y en su sangre. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir y atención porque ahora les voy a hacer la tercera preguntita. ¿Qué sucede, queridos niños, cuando nosotros recibimos la comunión? En el momento en que nos vamos y formamos la fila, queridos niños, para entrar en comunión con el Señor. La víctima se ofrece a Dios como sacrificio y se da como alimento a los que participan de Él. Muy bien, queridos niños, el cuerpo y la sangre de Jesús que tenemos ahí sobre el altar, ese pan y ese vino que se convirtieron en el cuerpo y la sangre de Jesús, ahora, queridos niños, se nos ofrecen a nosotros como alimento. ¡Qué lindo! Eso es lo mejor, queridos niños. Ahora, el pan y el vino que se han convertido en el cuerpo y la sangre de Jesús, ahora en la comunión los recibimos para que nos dé fuerza como alimento. Alimento de vida eterna. Alimento para seguir luchando. Alimento para seguir trabajando. Alimento para vivir como auténticos, auténticos cristianos. Ser buenos cristianos. Por eso, queridos niños, es tan importante que nosotros siempre estemos en esa comunión con Dios, que nos acerquemos a la comunión con el Señor. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a hacer nuestra oracióncita y le vamos a pedir al Señor, como siempre, que nos enseñe a rezar esa oración que Él mismo nos ha enseñado un día. Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.